Hola, muy buenas, aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy voy a prepararles una salsa de queso azul tipo roquefort. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 100 gramos de queso azul tipo roquefort, 250 ml de nata o crema de leche, una cebolla mediana, sal y pimienta negra al gusto. Empezaremos cortando la cebolla en dados muy pequeños para facilitar su cocinado. Una vez tengamos la cebolla lista, pasaremos a cortar el queso. Cortaremos un poco más de la mitad, en trozos irregulares, ya que se va a fundir en la salsa. Cortaremos un poco más de la mitad, en trozos irregulares. Una vez el queso esté medio fundido, lo que haremos será subir el fuego en torno a 8 de 10 e incorporaremos la nata. Cortaremos un poco más de la mitad, en trozos irregulares. Y ya tendríamos la salsa hecha. Es muy fácil e ideal para acompañar a la carne, pasta, etc. No se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Les animo a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!